Arrancamos cinco clases y los chicos del año pasado van todos y, bueno, esperando que se agregue algún otro, ¿cierto? Que se sumen los chicos, la oportunidad, la posibilidad está. Sí, sí, algunas bicicletas hay, se pueden llevar bicicleta mejor, pero siempre alguna bicicleta le podemos prestar. ¿Desde qué edad comienzan los chicos a aprender a andar en bicicleta, saber lo que es un circuito? ¿Cómo le van enseñando a ustedes? Mirá, el más chico que hay tiene siete años, pero yo creo que ya de que saben andar arriba en una bicicleta pueden ir. Le prestamos los cascos también y yo creo que a esa edad está bien para divertirse, ¿viste? Para que aprendan a andar en el circuito y eso y después la edad, yo pienso que la edad ideal para un chico empezar a ver lo que es el ciclismo son los 12 años más o menos. Que aprendan, ¿viste? Lo que es ir en, no todo, pero ir en un pelotón, a lo que es ir medio junto y después también lo más importante, cuando terminan de estrenar, le hacemos elongar, estirar un poco para que vayan aprendiendo lo que es. Sí, lo que es el ciclismo, ¿viste? Es los martes y jueves y yo a partir de las 5 estoy y vamos a darle hasta que a salud, ¿viste? Que ahora empiezan los días más cortos y más o menos lo vamos calculando, pero sobra tiempo, sí, sobra tiempo. El domingo hacemos otra carrera, arranca como 11 y media con los chicos, las clases de los chicos y bueno, y la principal queda a las 16 horas. Todas las categorías como es habitual en cada festival que ustedes realizan, ¿no? Sí, sí, todas las categorías y esperemos que vengan bastante gente porque no hay una fecha acá en la zona.